Hola, soy Fabián Gandón, Intendente de Porto Pirámides. Gracias a Esteban por estar siempre presente en nuestro día más importante, el día más importante de Porto Pirámides, el Día Nacional de la Ballena Franca Austral. Y esperando, fervientemente, tener la oportunidad de contar con la presencia de ustedes en el año 2021, cuando salgamos de todo este acto pandémico que nos recluye a todos en casa. Bueno, muchas gracias. Acá estamos junto al mono Hurtado, a Horacio Hurtado, excelente, extraordinario músico, contrabajista, con el que venimos tocando ya hace más de 20 años juntos. Y tuvimos la suerte de ir a Pirámides en varias ocasiones a tocar para las ballenas. La primera de ellas fue allá para festejar el Día de la Ballena, para celebrar el Día de la Ballena, el 25 de septiembre del 2004, en donde a bordo de un catamarán fuimos a hacer tango para las ballenas, algo increíble. Y el mono, en el contrabajo, tiene un solo extraordinario, el compuso, un solo maravilloso, en donde se puede percibir, a través de armónicos y de sonidos que el arma en el contrabajo, el canto de las ballenas. Lo cual hace que cada vez que lo toquemos en cualquier parte del mundo sea muy emocionante y nos haga otra vez vivir esa experiencia única que tuvimos, ¿no? Realmente, es increíble. Permanentemente, cuando hacemos mención al Día Nacional de la Ballena, comento, entre otras cosas, ese maravilloso día perfecto, tal como lo tengo en mi memoria, en donde estamos, en ese catamarán, disfrutando de vuestra música, disfrutando de la naturaleza que nos rodea y realmente, insisto, fue el día perfecto. Todo salió acorde a lo que Pirámide siempre soñó e insisto, ¿no? Realmente. Espero poder contar con ustedes el año que viene para darles un fuerte abrazo de bienvenida y poder estar al lado de ustedes compartiendo ese día tan importante. Con mucho gusto. ¿Cómo fue para vos hacer ese solo, Mono? ¿Cómo fue que decidiste componer a modo de homenaje ese solo para cantarle a las ballenas? Bueno, para mí ese día en particular el que fuimos a tocar fue un privilegio y lo llevo siempre conmigo y también, como dijiste Esteban, cada vez que lo toco hago mención a Puerto Pirámides, a Puerto Madryn, que es un lugar que me marcó a mí. Hace muchos años atrás, yo tenía un dúo de Marimbe y Contrabajo con Horacio Streicher, baterista, percusionista de un grupo folclórico, de Huancara y de Ariel Ramírez, y en esos viajes al sur, justamente en Pirámides, se fue gestionando esta música. Como que fue un devenir como de a poco a poco, y hoy es prácticamente una canción que siempre la piden, y cada vez que la piden hago mención a ese lugar, ese lugar de maravilla. Y es increíble las cosas que pasaron a partir de esa música, de gente que se ha comunicado y que la ha acompañado en distintos momentos de su vida, realmente es un privilegio para mí. Y todo eso fue en ese lugar mágico, que siempre lo llevo conmigo, y la vez esa que fuimos con Esteban, Morgado, Cuarteto, a tocar, embarcados, con un sonido genial, con todo de ensueño, como decía, con un mar planchado, en la barca de Pinino, personaje también emblemático del lugar, y las ballenas que se acercaban y pasaban cerca y por debajo de la... Es increíble, nosotros somos unos privilegiados, de haber podido vivir eso, que yo creo que es uno de los momentos cúlmines, de una carrera musical que uno va armando y haciendo, y ese momento lo llevo siempre conmigo. Qué bueno, tal cual. A los dos años, o a los tres años en realidad, tuvimos que hacer la música para una telenovela rusa, una coproducción de una televisora rusa junto a Telefe, y los rusos querían filmar escenas en escenarios naturales de la Argentina. Entonces fueron a Bariloche, fueron a las cataratas, y yo sugerí de ir a tocar tango para las ballenas. Entonces el guionista, el que armaba, el autor de la telenovela, que era un gran amigo, que es un gran amigo nuestro, armó toda una serie de escenas para terminar yendo nuevamente a Pirámides, en el invierno, eso fue, allá te acordás, Monó, julio, agosto, frío, importante. Y los rusos empezaban a filmar a las 7 de la mañana. En Pirámides, a las 7 de la mañana, en invierno, bueno, y allí otra vez fuimos a tocar y a hacer tango para las ballenas. ¿Te acordás, Monó, de esa ocasión? Me acuerdo perfecto de esos horarios, ese frío. Eran rusos. Tremendo. Nosotros estábamos con un mate y los rusos estaban con un copetín. Sí, estaban tomando vodka, estaban dándole al vodka desde temprano, ellos no tenían frío, y nosotros fuimos a tocar nuevamente tango para las ballenas. No fue como en esa ocasión mágica del 25 de septiembre del 2004, que fue algo único, increíble, pero volvimos a tocar tango para las ballenas, para los rusos. Así que, bueno, nos dimos varios gustos. Bueno, si querés, lo que puedo hacer es tocar algo. No voy a tocar, yo tendría que tener contrabajo y ser un talentoso contrabajista como el Mono Hurtado, pero en la guitarra no salen los sonidos de las ballenas, pero puedo tocar algo que tenga que ver, digamos, con algún animalito y terminarlo en un tango, mirá. No voy a tocar, yo tendría que tener contrabajista como el Mono Hurtado, Gracias. 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 Aprovecho la oportunidad para saludarte, que no tuve dicha oportunidad, te mando un abrazo gigante y realmente, no, faltaba el contrabajo también, realmente el sueño de haberlos escuchado ese día fue, tal como dijo el mono, un momento cúlmine, un momento cúlmine en el marco indicado. Claro, tal cual. ¿Te acordás que al lado había un catamarán que se pegó al catamarán de Pinino, que tenía todos periodistas? Había cámaras de un montón de cadenas y de, bueno, después hubo muchas imágenes que dieron la vuelta al mundo de ese concierto. Sí, así es. Y además cabe resaltar que no solamente lo que nosotros como seres humanos estábamos creando, sino también la compañía, o sea, insisto, ¿no? El tema del efecto especial, por decirlo así, del mar planchado, absolutamente era un espejo. Con los lomos de las vallas, merodeando las proximidades, y cuando digo proximidades vos lo sabés muy bien, ¿no? Estaban a escasos metros de los cascos de las embarcaciones, bueno, realmente era sublime. Sí, sí, absolutamente. Nosotros muy agradecidos. Y bueno, ya tenemos entonces la firme propuesta de estar el año próximo tocando para las ballenas. ¿No, Monó? Esteban, si querés yo puedo entregar a la península un pequeñito intento, a ver si suena bien por el zoom de las ballenas. Buenísimo, sería buenísimo. Genial. A ver. Veremos, veremos cómo suena. A ver qué suena. Con eso nos representamos. Con eso nos representamos. Celynquil, mi amor. Celynquil, mi amor. A ver qué suena o qué suena. Amén. 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 ¡Oh, bravo! Bravo. Me pusiste la piel de gallina, mono Impresionante, impresionante Muchas gracias Les mando un fuerte abrazo desde Puerto Pirámides Península Valdés Capital Nacional de la Ballena Franca Austral Los espero para el próximo 25 de septiembre del año 2021 Con los brazos abiertos Gracias a ustedes, impresionante Ahí estaremos Gracias, un abrazo grande a vos Y a todo Península y Puerto Madryn Siempre en mi corazón Un beso a todos los amigos de por allá A todos Muchos cariños